Sean bienvenidos al presente contacto en directo. Más temprano, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, publicó a través de su red social Twitter imágenes del encuentro que sostuvo el presidente Nicolás Maduro con la fiscal general Luisa Ortega Díaz. A través de su cuenta, arroba Villegas Polhack, el ministro informó, jefe del Estado Nicolás Maduro recibe a fiscal general Luisa Ortega Díaz y juntó las etiquetas numeral Maduro es pueblo en batalla y numeral Maduro es presidente de paz. Colocó la fotografía de esta reunión. Y nosotros de inmediato colocamos también las imágenes de este importante encuentro en el que el jefe de Estado Nicolás Maduro recibió a la titular del Ministerio Público un día después de activar el artículo 323 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para solucionar el impase entre la fiscal general y el Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que el Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación. Su soberanía y la integridad de su espacio geográfico, razón por la cual se realizó esta reunión el día de ayer en horas de la noche. De igual modo, más temprano, transmitíamos para ustedes la rueda de prensa del Tribunal Supremo de Justicia en el que se resolvió la controversia surgida con la fiscal general de la República mediante la revisión de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional. Allí lo tienen entonces en pantalla imágenes del encuentro que se dio hace pocos minutos entre el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y la fiscal Luisa Ortega Díaz.